El contenido expuesto y su caracterización está reservado a quien lo ejecuta. No deseamos herir susceptibilidades, solo informar lo que pasa en Querétaro, México y el mundo. Cualquier parecido a la realidad, sí es mera coincidencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Montoya y esto es Lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias por amquerétaro.com y citelevisión.com Comenzamos con lo bueno. México duplicó su acceso a la banda ancha de diciembre de 2012 a septiembre del 2014. En el último año, México avanzó 89 posiciones en el índice de accesibilidad a Internet de entre 143 países evaluados por el Foro Económico Mundial. Y la conexión de banda ancha pasa de 33 a 44 personas por cada 100. El presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras Saldívar, explicó que los avances en el acceso a Internet son fundamentales para la economía. Prueba de ello es que las naciones más avanzadas en el acceso a la red han experimentado crecimiento 21% superior al promedio de su Producto Interno Bruto en los últimos cinco años. Mariano González Zarur, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, advirtió que si bien hay en México 10.8 millones de hogares con acceso a Internet, aún 6 de cada 10 hogares no tienen este servicio e incluso carecen de computadora. Además, la brecha digital es desigual en el país. Por ejemplo, en estados como Sonora, Nuevo León y Baja California, así como en el Distrito Federal, tienen 60% de su población con acceso a Internet. Mientras que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz o Michoacán, el índice es de apenas 35%. Asimismo, señaló que es importante que la población aumente el uso de Internet para cosas que van más allá de las redes sociales y de los correos electrónicos personales. Lo malo. El lanzamiento del satélite mexicano Centenario falló minutos después de haber despegado. Pero el gobierno de la República tiene garantizada la recuperación de la inversión en la construcción y el lanzamiento del satélite Centenario. El precio de la fabricación del satélite es del orden de los 300 millones de dólares y el lanzamiento de tan solo 90 millones. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes precisó que el satélite Centenario y su lanzamiento estaban asegurados con la empresa inglesa Marsh Ltd. A través de una póliza de cobertura total en dólares estadounidenses, por el 100% de los costos de fabricación y del lanzamiento. La cobertura del seguro no tiene deducible y el valor de la prima fue del orden de los 50 millones de dólares. Asimismo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes señaló que el seguro fue contratado con toda oportunidad y la fecha que ampara el lanzamiento entró en vigor desde el 31 de marzo de 2015 e inició su cobertura con el encendido de los motores del cohete. Sin embargo, los servicios satelitales estarán garantizados gracias a la puesta en órbita del Morelos III, que se realizará en octubre desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos. Lo peor. Muere el rey del blues, B.B. King, a los 89 años. B.B. King, que con sus apasionados punteos de guitarra y conmovedoras interpretaciones vocales, se convirtió en el ídolo de generaciones de músicos y seguidores y se ganó el apodo del rey del blues, murió en su casa de Las Vegas mientras dormía. Aunque King siguió actuando hasta bien pasados los 80 años, el ganador de 15 premios Grammys padecía diabetes y su salud había empeorado en el último año. Durante la mayor parte de sus casi 70 años de trayectoria, B.B. King fue no solo el rey indiscutido del blues, sino también un mentor para decenas de guitarristas. En 1990 recibió un premio a la trayectoria del Salón de la Fama de los Compositores y fue también galardonado con la Medalla Presidencial de la Libertad entregada por el presidente George W. Bush. Regaló una guitarra al Papa Juan Pablo II y cantó a coro Sweet Home Chicago con el actual presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Encontraron a un ladrón dormido en la casa que asaltó. Así es, se quedó dormido después de irrumpir una casa de Sarasota en Florida. La dueña de la casa se despertó el sábado por la mañana para encontrar a Timothy Bontrager, de 29 años, dormido en un sofá de la sala. La dueña le preguntó, Oh sí, lo recuerdo muy bien. Yo le pregunté, ¿qué estaba haciendo en mi casa? Y él únicamente recuerdo que se disculpó y dijo, pues me voy, cuando en eso yo llamé a la policía. Pero el hombre se llevó su cartera con tarjetas de crédito y cheques personales. El asaltante, quien es pescador, fue arrestado más tarde por la policía y fue acusado de robo a una vivienda. Pero este asaltante no es el primer ladrón dormilón que ha sido atrapado en el condado de Sarasota. El año pasado, Dion Davis, de 29 años, también fue sorprendido durmiendo en la cama de una casa ajena junto a una bolsa de joyas que había robado. Como todos sabemos, las elecciones están muy próximas. Y los candidatos hacen uso de cualquier medio para llamar la atención. Incluso hasta algunos spots que hemos criticado mucho ya aquí. Pero no nada más en México sucede. A continuación les presentamos un video de un candidato en España que también tiene lo suyo. Un día nuevo comienza en el pueblo de Hoyos, una nueva forma de vivir una ilusión. Soy Rubén Clarrido, descortar de un honor, quiero estar contigo, conseguir lo mejor. Vamos a caminar en un camiento, necesitamos un otro entramiento. Seguiremos nuestro proyecto, haciéndolo cada vez mejor. La 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 Cuatro años pasaron, desde la última elección, hemos trabajado con esfuerzo e ilusión. Nuestro pueblo ha cambiado, es un poco mejor, no nos conformamos, por eso votamos. Nuestro pueblo ha cambiado, es un poco mejor, no nos conformamos, por eso votamos. La 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 la, Rubén, la 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 la, Pollón, la 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 la, Nuestra carne es el mejor. La 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 la, Rubén, la 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 la, Pollón, la 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 la, Nuestra carne es el mejor. Si quieres enterarte de esta y otras noticias, ingresa a la página AMQR.com o Citelevisión.com. O también puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook o Twitter. Esto fue lo bueno, lo malo y lo peor de las noticias. Hasta la próxima.